Gracias, señora presidenta. En esta comisión de la extrema necesidad venimos a demandar una exigencia de extrema necesidad. Estamos hablando de la teleasistencia en las comarcas de Castellón. La teleasistencia domiciliaria va dirigida a esas personas que por motivos de invalidez, de aislamiento social, de edad avanzada o que por enfermedad necesitan de una atención continuada, ya sea de forma transitoria o permanente. Proporciona a estas personas la seguridad de poder contactar de forma inmediata a través de un equipo telefónico informático con una central de asistencia que funciona a las 24 horas al día y donde el personal de la Cruz Roja moviliza recursos para dar solución a situaciones de emergencia que se puedan devenir en el domicilio de los usuarios donde se instala este dispositivo técnico. Desgraciadamente, este dispositivo ahora mismo está siendo recortado. Este servicio con 3.500 beneficiarios en las comarcas de Castellón que cofinanciaban el INSERSO con el 65% y la Diputación con el 35% y que prestaba la Cruz Roja y que tenía un gasto alrededor de 700.000 euros. El Gobierno central, a través del INSERSO, ha anunciado que a partir del 1 de enero dejará de financiar el programa de teleasistencia. Así que la Diputación se compromete a integrarlos, pero en un sistema de teleayuda, ya que no puede asumir sola el gasto de 700.000 euros del servicio, que se limita a emitir una señal de socorro, este de teleayuda, en caso de emergencia y que no incluye un seguimiento personalizado. Consideramos una obligación del Gobierno valenciano adoptar algún tipo de solución para el problema de miles y miles de personas que el próximo, es decir, que ya a partir del 1 de enero se han quedado abandonadas por la Administración central. Por eso nuestra propuesta es muy clara. Instamos al Consejo a iniciar las gestiones necesarias. Fíjense que ya nuestra redacción incluso es ambigua, no es nuestra redacción ideal, pero como sabemos que ustedes aquí no aprueban absolutamente nada, pues solamente les pedimos las gestiones necesarias para la realización lo más pronto posible de un convenio con la Diputación de Castellón para que las dos Administraciones cofinancien conjuntamente el programa de teleasistencia de las comarcas de Castellón. Les cuento. El sistema de teleayuda, no lo decimos nosotros, lo dice Cruz Roja, es absolutamente restar derechos a las personas dependientes y a las personas que necesitan de ese sistema, del sistema de teleasistencia. Y además es que las diputaciones de Valencia y de Alicante sí que lo han asumido. En Valencia y en Alicante no se van a recortar esos derechos, pero resulta que no van a tener los mismos derechos sociales los habitantes, los residentes, en las comarcas de Castellón, por culpa de que ustedes no están realizando su obligación, que es la de garantizar la igualdad en el acceso a los derechos sociales de todos los ciudadanos y ciudadanas que residan en el territorio valenciano. Porque cuando hablamos de que la teleayuda es que se transmite un mensaje de socorro a una secuencia de números de teléfono de familiares, vecinos o personas que estén cercanas a esa persona que tiene el servicio de teleayuda. Sin embargo, la teleasistencia es que hay conexión directa con una central de Cruz Roja, con personal especializado, y que este servicio va dirigido a personas que no tienen quienes se ocupen de ellos en casos de urgencia. La Cruz Roja, repito, que es la organización que gestionaba este servicio, atendió el año pasado más de 132.000 llamadas telefónicas, lo que pone de relevancia la importancia y el extendido uso de la teleasistencia en las comarcas de Castellón. 132.000 llamadas telefónicas a la teleasistencia, con un seguimiento especializado y personalizado, que ahora se ha perdido absolutamente por culpa del Gobierno central, que también detenta su partido, y por culpa de que aquí la Administración no va a querer hacerse cargo. También, evidentemente, por culpa de la Diputación de Castellón, pero alguien tiene que solucionar esto. Y se supone que ustedes aprobaron, con nuestro voto en contra, una carta de derechos sociales, en la que hablaban de los derechos de las personas, con dependencia de las personas que necesitaban una serie de ayudas por parte de la Administración para tener una vida digna. Pues resulta que ustedes, como legislan, y además lo que legislan resulta que no tienen ningún tipo, ni de dotación presupuestaria que vaya acompañada, es decir, que todos son brindis al sol, y no aceptan absolutamente ninguna medida concreta, nos encontramos luego con la realidad. Y la realidad son estos vacíos en la aplicación de los derechos. Y este es un vacío que, por culpa de sus recortes austericidas, van a pagar las personas mayores con dependencia, las personas que necesitan atención a la discapacidad, las personas con más problemas y que se encuentran más desfavorecidos por la situación, son quienes van a sufrir también esta política de recortes de su partido, que está poniendo en peligro la salud e incluso la vida de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. No podemos tolerar que se intercambien vidas humanas por euros. No es ético ni humanitario. Su partido tendría que pensar seriamente qué es lo que está haciendo. Así que, fíjense que se lo he puesto fácil, fíjense que desde Esquerra Unida hablamos de una resolución, de una propuesta en la que simplemente les pedimos que inicien las gestiones oportunas para un convenio con la Diputación de Castellón, para que realmente estamos hablando de un solo servicio, el servicio de la teleasistencia. Fíjense que aquí no le estoy hablando ni del copago farmacéutico, no le estoy hablando del copago en dependencia, que ha dejado a las personas con algunas limosnas en vez de prestaciones de 20 euros. Estamos hablando de un derecho muy concretito, que es el de la teleasistencia y que ustedes quieren reducir a que se pulse un botoncito y entonces se llame a algún familiar. Y no piensan ni siquiera en las personas que no tienen, desgraciadamente, ni siquiera un familiar que se ocupe de ellos ni ninguna prestación económica como para poder hacerse cargo de su situación. Por tanto, esta es la propuesta de resolución que les entregamos aquí en esta Comisión de la Extrema Necesidad y esperemos que la respuesta no sea como la anterior, que nos ha hecho pasar aquí, yo creo, a la oposición un momento bastante desagradable, sobre todo el momento en el que, de nuevo, con ese reglamento de las Cortes en el que castigamos a las personas a las que invitamos, ni siquiera las escuchamos, las invitamos a irse cuando son las que están luchando por su dignidad y las que están esperando de esta Cámara una respuesta adecuada. Muchas gracias. Gracias, señora López, por el grupo compromiso. En la palabra, la señora Mónica Altra, por el espacio de cinco minutos. Gracias, señora presidenta. Bueno, después de desautorizar al alcalde de Paterna, que va a votar a favor de las reivindicaciones de la Asociación de la Coma, anem a parlar d'un altre tema molt important i que té a veure amb la qualitat de vida de la gent, que és, precisament, les persones que necessiten en esa casa la teleassistència. Vaig a llegir-los una cosa. Mónica Altrajar, que diputada del Grup Parlamentari Compromís, a l'empara del que disposa l'article 152 del reglament, té l'honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació per escrit. Té previst el Consell reduir el servei de teleassistència que en l'actualitat es presta a les persones dependents, 4 de desembre de 2012. A la mesa de les Corts. D'acord amb el que estableix l'article 157 del reglament de les Corts, es remet la resposta a la pregunta esmentada. El servei de teleassistència específic per a les persones dependents forma part del catàleg de serveis del sistema d'atenció a la dependència i és compatible amb la resta de serveis i prestacions de la dependència, a excepció dels serveis d'atenció residencial. Per a 2013, aquest servei compta amb la necessària consignació pressupostària. No és tant prevista la seva reducció. És tot quan procedeix a informar a la il·lustre diputada. València, 4 de febrer, Assunció en Sánchez a planar a la consellera de Benestar Social. Ui! Què no li han informat a la consellera? Que la consellera també conta mentides en les seues contestacions. Perquè sí que s'està reduint. I així, el que s'està demanant precisament és un conveni entre el consell i la diputació, encara que jo crec que hauria d'assumir-lo el consell, sincerament, però bé, per a que s'atenga allò que els municipis que han pogut assumir o han assumit després del retall, però que molts municipis no ho poden assumir. Perquè tots sabem la situació econòmica dels ajuntaments, que no és precisament bollant. Per tant, clar, és que, com diu la diputada que ha fet la proposta, la senyora López, efectivament, si és que això ja és una proposta de mínims. Ja és una proposta de mínims. Perquè per a nosaltres la diputació ahir no pinta res. Ben, no pinta res, en realitat no pintaria res en el món, no? Però vaja, això és una competència del consell, ho diu la consellera en la contestació. Per què el consell fa deixadesa de funcions, d'un recurs que és vital per a moltes persones? És que per a moltes persones aquest recurs és vital. Aleshores, que això sigui la tònica general, que t'hagin hagut d'assumir ajuntaments que no poden fer-se càrrec del pago d'un servei que, a més, vostès ofemísticament diuen, 3.000 usenaris passaran de teleassistència a teleajuda i deixaran de rebre atenció personalitzada. Aleshores, passen a la tele res, per no dir una altra cosa. Passen a la tele res. A veure la tele. Això sí, podran fer-ho, si tenen el mando a distància. Aleshores, nosaltres anem a votar a favor, però, tot i deixant clar, com ha deixat clar el grup d'Esquerra Unida, que és una proposta de mínims. Tan mínim que és que dona fins a vegades defensar aquestes propostes, doncs, al final, com vostès no atenen a res, fa gana de posar-les màximes. Fa gana de fer les propostes al màxim, perquè vostès, ni el mínim, ni el mig, ni res, són capaces d'acceptar-ho. Vostès han posat ahir un camí i no escolten a ningú. No és que no escolten als grups de l'oposició, no escolten a les associacions, no escolten als veïns, no escolten a la gent amb necessitat, no escolten a la gent que necessita de l'assistència, no escolten a la gent dependent, vostès no escolten a ningú. I escolten, que escoltar és gratis, els ho he dit moltes voltes, escoltar és gratis. I pagar aquestes coses no té un impacte en el pressupost, si és que això no costa diners en comparació amb altres coses que vostès, alegrement, han anat per ahir tirant-te els diners. Aleshores, la seva postura és insostenible i la seva postura ningú l'entén. Per això els va a vostès com els va. I per això cada vegada més gent del Partit Popular que hi ha al carrer li tiren ous o li diuen coses que a ningú ens agrada sentir. Perquè la seva postura de tancar-se, de tancar la institució, de blindar-se, per a no escoltar a ningú, és insostenible. I vostès això, si no se n'adonen, seguísquen per aquest camí. Perquè, òbviament, aquest és el camí a que vostès desapareguin del govern. Cosa que a mi, des de llavors, m'alegrarà molt. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Loltra, pel grup socialista. Tiene la palabra el senyor Sánchez por cinco minutos. Gràcies, senyora presidenta. Señorías, el servicio de telesistencia començó su andadura en 1993 a través de un convenio entre el IMSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias al que se fueron adhiriendo progresivamente y a través de convenios específicos de colaboración de diferentes corporaciones locales interesadas en la implantación del programa en sus ámbitos territoriales respectivos. Este programa, que ha dado cobertura hasta la fecha a miles de ciudadanos, se ha constituido como un instrumento idóneo para proporcionar a las personas en situación de dependencia y a sus familiares un mayor nivel de autonomía, favoreciendo la permanencia e integración en su entorno, por lo que fue incluido en el catálogo de servicios a prestar por las Administraciones públicas en la Ley de Dependencia. Esto era así hasta la elaboración de los presupuestos generales del Estado de este año, donde el Partido Popular, dando un nuevo paso hacia la liquidación del estado del bienestar y hacia la demolición de los servicios sociales en nuestro país, decide retirar toda la consignación presupuestaria. El Gobierno Popular, con una decisión sin precedentes, como digo, decidió eliminar de los presupuestos generales del Estado para 2013 la partida que el Inserso dedicaba a subvencionar este servicio en los distintos ayuntamientos que se enfrentan ahora con el problema de dejar de prestar este servicio con las consiguientes consecuencias negativas para los usuarios o seguir prestándolo a través de sus propios presupuestos o con convenios con diputaciones y gobiernos autonómicos. En nuestra comunidad, la Generalitat, siguiendo los pasos del Gobierno Central y nuevamente pensando exclusivamente en sus propios intereses, decide eliminar de los presupuestos las partidas correspondientes para realizar los convenios con las tres diputaciones provinciales. Una situación que ha supuesto poner en peligro a los más de 42.000 usuarios que recibían la cobertura de este programa. Las diputaciones de Valencia y Alicante, sensibles por el momento a lo que puede suponer dejar sin servicio a estos ciudadanos, ya han anunciado que seguirán prestando el servicio este año con cargo a sus presupuestos, algo que no ha tenido la misma respuesta por parte de la Diputación de Castellón. La decisión del IMSSERSO de eliminar el servicio de teleasistencia deja en situación de desamparo a 3.000 usuarios de la provincia de Castellón, la mayoría octogenarios que viven solos. Este hecho ha supuesto que desde el momento en que la Federación Española de Municipios y Provincias ha comunicado la supresión de ayudas por parte del Ministerio, Cruz Roja, entidad que presta el servicio, ha informado de la situación a todos los usuarios, familiares y ayuntamientos con el fin de no dejar desabastecido a un colectivo de personas con especial vulnerabilidad como son la gente mayor y a las personas con discapacidad. A partir de este momento, numerosos ayuntamientos sin ser competentes pero ante la necesidad de respuesta a sus vecinos de algo que la Generalitat les niega, se han interesado por seguir prestando el servicio a sus mayores en las mismas condiciones e idénticas prestaciones y han decidido nuevamente asumir el coste de algo que no les corresponde a través de convenios de colaboración. hasta la fecha Cruz Roja ha firmado acuerdos de colaboración con más de 25 ayuntamientos y continúa en este proceso lo que supone que aproximadamente 2.400 usuarios de los 3.370 a los que se prestaba servicio en la provincia de Castellón puedan continuar con este servicio de teleasistencia. Y todo esto ha ocurrido ante un panorama desalentador en la que la postura del Partido Popular ha sido la de pasar de criticar a pasar al silencio más absoluto. Miren, la Diputación de Castellón y el Partido Popular no han dirigido ni una sola palabra de crítica al gobierno de Mariano Rajoy o al gobierno de Fabra por su decisión de dejar sin servicio de teleasistencia a miles de personas en la provincia de Castellón. Curiosamente una posición sumisa que contrasta a ustedes que les gusta tanto recordarnos cuando hemos gobernado los socialistas en este país como digo una posición sumisa que contrasta con la que en su día mantuvieron ante el gobierno socialista. Ustedes el Partido Popular se cansaron de censurar por no atender sus peticiones de más terminales. En sucesivos años cargaron contra el Ministerio de Trabajo del que depende el inserso y le acusaron de ir en contra de la ley de dependencia. Denunciaron la negativa del gobierno del PSOE a la hora de conceder nuevos dispositivos para atender la creciente demanda. Y ahora que se suprime totalmente el servicio se deja a todos los ciudadanos de la provincia de Castellón sin este soporte vital el Partido Popular o guardia silencio o votará en contra de esta iniciativa que creemos necesaria para estos ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias señor Sánchez. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Surco. Gracias, presidenta. Es la primera intervención que hago en esta Comisión de Política Social y Empleo en mi calidad de diputada autonómica. Comparecía en la legislatura anterior en calidad de consellera y por eso con permiso de la presidencia me gustaría dirigir a la mesa de la comisión un respetuoso y cordial saludo por supuesto al letrado que nos ilustra y asiste y al resto de diputados de los distintos grupos parlamentarios que conformamos esta comisión haciéndole ostensivo como no al personal de esta casa que nos asiste y nos soporta y a los medios de comunicación que nos sirven de hilo conductor con la sociedad. Agradezco al Grupo Parlamentario de Esquerra Unida la iniciativa que hoy trae a esta comisión porque pone de manifiesto la importancia que para el Grupo de Esquerra Unida y para todos los que han intervenido para el Grupo Popular también tiene la atención aquellas personas mayores que por una u otra circunstancia requieren de una atención especializada. No voy a definir el recurso que nos ocupa lo define la propia iniciativa y creo que sería cansar innecesariamente la atención de todos lo han referido además las tres personas que me han precedido en el uso de la palabra y estamos todos de acuerdo en los efectos positivos que comporta la teleasistencia para aquellas personas que ven en su situación de autonomía mermada pero que con estos servicios les permite continuar viviendo en sus domicilios en sus barrios y en su entorno. La iniciativa que debatimos explica un poco cómo hasta ahora se ha llevado a cabo este recurso en la provincia de Castellón lo explica parcialmente algo ha clarificado hoy el señor Sánchez porque es verdad que las teleasistencias proceden de los años 90 cuando el gobierno central al hilo de los avances en las telecomunicaciones y en concreto en la telefonía móvil empieza con lo que eran las teleayudas a través de unos instrumentos que eran la firma de los convenios entre la Federación Española de Municipios y el Inserso y en el porcentaje que establece la propia proposición no de ley que es el 65 el Inserso y el 35% ayuntamientos y diputaciones pero decía parcialmente porque en nuestra comunidad se produce una peculiaridad y es que la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Bienestar Social suscribe convenios con las tres diputaciones para sufragar ese coste parcialmente venía a ser aproximadamente la mitad de lo que a las diputaciones les correspondía de ahí que en el año 2012 la Diputación de Castellón percibió de la Consellería de Bienestar Social para este recurso 117.350 euros bien con posterioridad a esta situación bien sabido por todos también es que surge la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que establece en su cartera de servicios la teleasistencia de dependencia ley que tiene que llevar a una revisión de la estructura de los servicios sociales y de los recursos que se venían prestando a través del sistema base de los servicios sociales actualmente y para el año 2013 la Generalitat tiene alrededor de unas 10.000 teleasistencias de dependencia con un importe de 2.900.000 euros para este ejercicio por tanto decir que desaparecen las teleasistencias es faltar a la verdad o por lo menos faltarla parcialmente el desarrollo de la ley de dependencia la inclusión de los distintos grados en la misma conllevan necesariamente a ir revisando estos recursos y por supuesto es cierto que la situación económica no se exige la revisión de los recursos que se están dando para hacerlos más eficaces y siempre con una máxima que es el que no se merme la atención al usuario las tres diputaciones han establecido mecanismos y han arbitrado sistemas para que los usuarios sigan teniendo esta atención lo que se está produciendo es una clarificación competencial señorías y la señora Voltra lo ha puesto de manifiesto porque ha utilizado de ejemplo una pregunta realizada sobre las teleasistencias de dependencia a la consellería que la consellería contestó con la verdad que no se iban a reducir y que no se han reducido porque no estamos hoy hablando aquí de las teleasistencias de dependencia estamos hablando de las teleasistencias que se venían prestando desde los años 90 vía diputaciones y vía ayuntamientos y yo creo que tenemos que ir clarificando los recursos porque es necesario que se produzca esa clarificación competencial hoy que ocurre la señora López en su intervención ella misma ha hablado de este recurso para las personas con invalidez transitoria y permanente que hoy están a través de la dependencia ¿qué está ocurriendo? aquellas personas mayores que ya están dentro por los distintos grados que además la ley va estableciendo ¿van a estar atendidas? van no están atendidas vía la Generalitat Valenciana con el presupuesto de dependencia y aquellas personas mayores que necesitan también de la teleasistencia para mantener esa posibilidad de estar en su entorno como decíamos al principio de la intervención estarán atendidas canalizando ese servicio a través de las diputaciones y de los ayuntamientos con las teleayudas o con las teleasistencias no me quiero alargar así que quería cumplir íntegramente el tiempo únicamente decir que en mi opinión si nos encaminamos a hacer una revisión de los recursos que no mermen nada la atención de los usuarios pero clarificando las competencias y clarificando los recursos que hoy en todas las intervenciones se ha puesto en manifiestos están confundidos conseguiremos ir haciendo el sistema de atención social más sostenible y por tanto más real muchas gracias gracias señora SUC tiene la palabra la señora López por espacio de cinco minutos gracias señora presidenta vamos a clarificar esto no es revisar un derecho esto quiere decir que personas que tenían asegurado un derecho como era la teleasistencia no lo van a tener en la misma igualdad de condiciones que el resto de personas que viven en el país valencia es decir que las personas que recibían la teleasistencia en Castellón no tienen los mismos derechos que las personas que residen en Valencia y Alicante aclarifiquemos porque esto no es una revisión de los derechos no estamos aquí hablando de ningún decreto que varíe ninguna compatibilidad ni que varíe ningún acceso a ningún derecho concreto de la ley de dependencia no intente usted confundir señora SUC con todo el respeto los términos estamos hablando aquí efectivamente yo lo he definido perfectamente de un servicio de teleasistencia que se va a cambiar por un servicio de teleayuda que tienen menos prestaciones menos seguimiento y menos calidad de atención por otro porque es más barato no estamos hablando de la sostenibilidad del servicio es que tiene que ser sostenible y lo tienen que hacer ustedes ustedes no son cajeros ustedes son gobernantes y ustedes tienen que garantizar los derechos y hacerlos prevalecer por encima de cualquier otra cuestión y no tiene que hacerse sostenible el dependiente tienen ustedes que hacer sostenible las políticas para que se garanticen los derechos y para que se garanticen los derechos en igualdad de condiciones para todas y para todos pero si es que ni Rousse ni Rousse que es de su partido se ha atrevido ni Rousse se ha atrevido a dejar sin teleasistencia a las personas residentes en Valencia que lo tienen si de hecho dijo en declaraciones a la prensa me comprometo a mantener esta prestación porque es necesario tenemos que estar al lado de los que más lo necesitan si el INSERS o la Generalitat no pueden hacerse cargo tenemos que ayudarlos porque no vamos a dejar tiradas a 16.000 personas por nada del mundo si uno de los mayores dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que es el señor Rousse ha dejado claro que es dejar tirada a la gente ¿cómo viene usted ahora a decirme que es que se están revisando los derechos para hacerlos sostenibles? y no estamos hablando como muy bien ha dicho usted de ninguna variación y de ningún decreto que varíe ninguna prestación estamos hablando de una cuestión concreta que ya venían garantizándose desde los años 90 para las personas que lo necesitaban personas que son dependientes es que no tengo por qué llamar personas que tengan atención a la discapacidad también puede serlo estas personas estas personas mayores que necesitan de esta prestación o sea que no intente usted confundir los términos estamos hablando de un recurso que ni siquiera Rousse se ha atrevido a recortar que ni siquiera la Diputación de Valencia se ha atrevido a recortar ni siquiera la Diputación de Alicante y que en Castellón va a ser cambiada por la teleayuda ya le he concretado y le he definido qué significa la teleayuda lo ha dicho también Cruz Roja que creo que Cruz Roja no será sospechosa y espero que usted no lo crea así de ningún tipo de ardiz que esta diputada pueda estar aquí utilizando porque usted seguramente ahora en su contrarréplica me dirá que esto es demagogia etcétera etcétera no lo es le estoy hablando de concreción le estoy hablando de lo que ha dicho Cruz Roja que era quien se encargaba de este derecho anteriormente está diciendo Cruz Roja que se pone en peligro la salud y la atención a miles de personas le estoy diciendo que ni siquiera Rousse se ha atrevido y usted ahora no sé cómo va a poder contrarreplicar para decirme que es que se ve que las personas que necesitaban de esta prestación y de esta atención de derechos sociales en Castellón tienen menos derechos que el resto de las personas que residen en la provincia de Valencia o en las comarcas de Alicante dígame por qué tienen menos derechos y menor y peor calidad de atención las personas residentes en Castellón que necesitan del servicio de la teleasistencia explíquemelo por qué es lo que le estoy preguntando con esta proposición de resolución y es a lo que usted tiene que contestar diciendo por qué vota en contra de que las personas de Castellón puedan recibir con una miseria de partida presupuestaria por parte de la consellería que sería lo que supondría 700.000 euros es una miseria pero es que aún así sería muchísimo menos sería muchísimo menos lo que tendría que poner la consellería pero es que la consellería a ustedes les ha dado la orden de que tienen que decir que no absolutamente a todo a todo lo que vengamos nosotros aquí a pedir que sea una exigencia de justicia social y es lo que usted hace es lo que usted hace intentando argumentar lo inargumentable y lo injustificable como es que usted ahora a ver cómo me dice que es que las personas que residen en Castellón van a tener menos derechos que las personas que residen en Valencia y en Alicante porque la consellería le ha dicho a usted que no vamos a pagar ni vamos a sufragar la teleasistencia no vamos a cambiar por la teleayuda que va a poner en peligro la salud de muchísimas personas en Castellón muchas gracias tiene la palabra la señora por cinco minutos por favor gracias señora presidenta señora López no ha sido mi intención no ha sido mi intención confundir comentario no debe haber por ninguna parte por lo tanto tanto por un lado por el otro porque tanto se habla por un sitio y por otro así que se agradecería que no hubiera comentarios cuando esté hablando alguien por parte de nadie muchas gracias gracias señora presidenta señora López yo en mi intervención no he procurado ni ha sido mi intención el confundir absolutamente nada ustedes no quieren que la nueva situación establecida en los servicios sociales que la ley de dependencia establece lleve a una revisión de los recursos bueno pues es el planteamiento que ustedes están llevando a cabo yo voy a tratar de contestarle las preguntas que usted me ha hecho no le voy a hablar de demagogia no me sale ahora mismo un sinónimo suficientemente correcto como para utilizarlo y por tanto no voy a utilizar esa palabra ahora que usted me diga usted va a votar en contra de que las personas de Castellón estén atendidas bueno pues llámele usted como quiera si no le quiere llamar demagogia a esa afirmación yo voy a votar en contra del instrumento que ustedes proponen para esa atención porque soy partidaria como le decía antes de que se vaya produciendo la clarificación competencial que lleve a que cada persona esté atendida por el recurso que establece y usted sabe perfectamente pues estoy segura que habrá leído lo que ha decidido no lo que me ha leído en prensa y por supuesto que lo que dice el señor no se preocupe si yo lo comparto al cien por cien en Alicante en Valencia y en Castellón yo le he dicho al principio que no quería cansar la atención con todos ustedes de los efectos de la teleasistencia porque de sobra es conocido ahora le he dicho y le reitero que las tres diputaciones están arbitrando los distintos sistemas para la adaptación de este recurso Valencia y Alicante han decidido en este año dos mil trece mantener como tenían este sistema y a lo largo del año dos mil trece ir adaptándolo como consideren oportuno para el perfil de esos usuarios que por mucho que usted quiera no son personas en situación de dependencia porque tienen la teleasistencia vía los programas de dependencia recurso que he de decirle es compatible con cualquier otro recurso desde el primer momento en nuestra comunidad a excepción como es lógico del recurso residencial y me dice usted que las personas de Castellón van a dejar de estar atendidas y cómo le voy a contestar oiga señora López en los municipios de menos de veinte mil habitantes de la provincia de Castellón y del resto de provincias más del cincuenta por ciento de los usuarios solicitan la teleayuda y la han tenido hasta ahora como es posible que si le parece a usted un recurso tan espantoso hasta este momento ustedes no se hayan preocupado por esas personas que optaban a él en más del cincuenta por ciento porque es un recurso que potencia la cercanía de la persona que recibe esa ayuda ¿cómo es posible que ahora ese recurso venga usted a demonizarlo cuando no nos lo acabamos de inventar? Todas las personas de la comunidad y los usuarios de los servicios de teleasistencia o teleayuda en función del perfil y de lo que requieran van a seguir estando atendidos y la adaptación tiene que llegar tiene que llegar porque se tiene que ir el sistema de servicios sociales encajando con el nuevo escenario que dibuja la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia ¿por qué no habla usted de esos recursos que lleva a cabo la Generalitat Valenciana en toda la comunidad y especialmente hoy estamos hablando de la provincia de Castellón del Mayor a Casa del Menyar a Casa que aparte de lo que es el fondo y que tienen un importe superior a los cuatro millones de euros hace que esa persona muchas veces usuario de la teleasistencia reciba en su casa una visita diaria ¿por qué utilizamos eso de ustedes quieren acabar ustedes quieren ¿cómo me contesta usted que quiere que las personas de Castellón no estén atendidas? oiga, mira si es que eso casi no se debería ni contestar yo he creído sinceramente que veníamos aquí a hacer un análisis con rigor de un recurso necesario pero parece que estaba equivocada en todo caso he de decirles que es una satisfacción el comprobar hoy que los grupos de la oposición están conformes y satisfechos con un recurso que hasta ahora estaba prestando la Diputación de Castellón la Generalitat Valenciana gobiernos impulsados por el Partido Popular está claro que ustedes son de los que valoran las cosas cuando creen que las van a cuando temen que las van a perder tranquilos en este caso no se va a perder lo que se hace es adaptarse pero desde luego da mucha satisfacción oír por una vez que están ustedes conformes con los recursos que viene desarrollando los gobiernos del Partido Popular muchas gracias muchas gracias señora Suc debatido el punto pasamos a la votación votos a favor siete votos a favor votos en contra ocho votos en contra no lugar a exenciones queda rechazada esta proposición no delito no delito no delito no delito Gracias.